Buenos días. Presentamos hoy una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos de Castilla y León. Una nueva línea que tiene como objeto principal apoyar, por supuesto, a este colectivo en la recuperación económica. Ahora que comenzamos, como están viendo, a ver la luz al final del túnel y que estamos en una situación de mayor certidumbre, entendemos que es necesario dar un impulso a esa recuperación, facilitando liquidez y apoyo económico a los trabajadores por cuenta propia. Quiero recordar que los autónomos son un colectivo que ha sufrido especialmente el impacto económico de la crisis sanitaria. Primero, porque las actividades que desarrolla de forma mayoritaria se han visto especialmente afectadas por las restricciones a la movilidad y a la actividad. Y segundo, porque su dimensión tiene una menor capacidad económica y financiera. Sin embargo, muchos de esos pequeños empresarios no han podido acogerse a ayudas que se han convocado anteriormente y bien por pertenecer a lo mejor a asociadores económicos no incluidos en las convocatorias, por carecer de trabajadores o por no haber podido retomar la actividad hasta este momento. Pero, sobre todo, van a quedar excluidos de las ayudas estatales ante los duros requisitos establecidos por el Gobierno de España. Algunas organizaciones de autónomos ya han alertado de que más del 50% de los fondos quedarían sin ejecutar ante las condiciones leoninas que ha puesto el Ministerio. Por eso, con esta convocatoria, el objetivo de la Consejería de Empleo e Industria, de la Dirección General de Economía, Social y Autónomos, es que todos los autónomos puedan contar con algún tipo de apoyo económico que permita compensar las pérdidas que han tenido durante estos 15 meses ya de pandemia y, sobre todo, que les permitan afrontar la recuperación económica con una mayor solvencia o con una mayor garantía. Por lo tanto, esta nueva convocatoria de ayudas está concebida especialmente para los autónomos que no pueden acceder a las ayudas del Estado, aun cuando se trate de sectores que se han visto especialmente perjudicados por la crisis. Aunque sí que hemos dejado abierto a que sea compatible nuestra ayuda con la ayuda de otros fondos. Las necesidades son muchas de los autónomos y por eso hemos querido que sean estas ayudas compatibles. Precisamente con el fin de garantizar que llegamos a todos, la convocatoria va a ser abierta, dinámica y flexible, con el fin de ir adaptándola a las necesidades que vayamos detectando, tanto a la hora de concretar los epígrafes, que luego explicará el director de Economía, Social y Autónomos, como a la hora de incrementar las partidas presupuestarias. La convocatoria sale inicialmente con una partida económica de 4 millones de euros, pero con previsión de ir haciendo nuevas dotaciones presupuestarias a medida que se vayan necesitando, hasta alcanzar al menos los 10 millones de euros. La convocatoria va inicialmente dirigida a 75 sectores económicos, aunque queda abierta la posibilidad, ya les digo, es flexible de aumentarlos si tenemos quejas, sugerencias, reclamaciones de algún sector que todavía, después de todas estas ayudas que estamos convocando, quedará fuera de ellas. La selección de los epígrafes se ha realizado, por supuesto, después de mantener numerosos contactos con las asociaciones que representan a los distintos sectores, con el fin de determinar qué actividades quedaban sin cubrir. Estamos hablando de ayudas directas y de cantidades significativas que realmente van a ser un incentivo más en el proceso de recuperación económica. Vamos a apoyar a los autónomos de ocio nocturno con una ayuda de hasta 8.000 euros. Es un colectivo que ha estado prácticamente sin actividad, como saben, durante casi un año. Un sector que además tiene que afrontar costes importantes en cuestiones como los alquileres, como saben, o los costes energéticos. Vamos a destinar 3.000 euros para el resto de los sectores. Estamos hablando de pequeños autónomos dedicados, por ejemplo, a la confección textil, a la fabricación de complementos, al espectáculo. Buenos sectores con los que nos hemos reunido y que no han llegado, que no han podido acceder a estas ayudas. Además, hemos diseñado una convocatoria sencilla, que ahora nos explicará el director. Y hemos establecido además un plazo de solicitud amplio que abrimos este mismo lunes, por esta razón hoy les hemos convocado aquí, y que se mantendrá hasta el 19 de julio. Nos acompaña el director de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo, que ahora nos hará una explicación un poquito más gráfica y más clara de cómo se van a desarrollar esta línea de subvención para autónomos. Cuando quieras, Juan Pablo. Muchas gracias, consejera. Como bien ha comentado, os voy a hacer una pequeña presentación. Es un poco también resumen de las palabras que ha realizado la consejera. Esta nueva línea de autónomos, como características ya ha comentado, es una línea que hemos trabajado para que sea sencilla en su tramitación. Hemos hecho una especial mención al ocio nocturno, en el que luego ya comentaré cuáles son las divisiones y lo que incorporamos. Es una ayuda directa, es decir, si se cumplen los requisitos, pues se van a recibir, por un lado, 3.000 euros los autónomos que están incluidos en las actividades, los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas, anexos a la convocatoria. Y una mención especial, como comentábamos, de 8.000 euros a las discotecas y salas de fiestas. Es flexible en el sentido que vamos a ir estudiando y viendo que otras actividades de autónomos no llegan a otras ayudas y que tenemos estudiado el modificar la convocatoria y que es compatible, como también se ha comentado. El objetivo, pues mantener y consolidar las actividades de autónomos. Es una línea que está confinanciada por el Fondo Social Europeo, el READ-IEU. La concesión es la directa, el importe, como bien ha comentado la consejera, inicialmente es de 4 millones, ampliable mínimo hasta 10 millones. Y principalmente los sectores en esta primera convocatoria que vamos a incluir son sectores artesanos, de textil, juguetes, instrumentos musicales y algunas actividades más. También actividades relacionadas con las agencias y profesionales del espectáculo y especialmente el ocio nocturno. Los beneficiarios son, como he dicho antes, el listado de los epígrafes del impuesto de actividades económicas, incluidos en esta primera convocatoria, y los autónomos del ocio nocturno, en el que dividimos discotecas y salas de fiestas, que tienen esa ayuda especial de 8.000 euros, y el resto del ocio nocturno. Los requisitos. Estar dado de alta de autónomo a la fecha de la solicitud, empadronado en Castilla y León, tener domicilio fiscal en Castilla y León, en general los requisitos normales, legales establecidos, y encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con las Administraciones del Estado y también de la seguridad social. Quiero aquí hacer una mención y recordar a todos los autónomos que este requisito no significa que tengan que haber realizado ya el pago, sino que tengan apalabrado, pueden haber pedido un aplazamiento con la Seguridad Social y eso les permite tener la cualidad de estar al corriente, de ese certificado de estar al corriente con las Administraciones. Eso que no lo olviden, porque muchos de ellos, a lo mejor por problemas de tesorería, no llegan en un mes a poder realizar un pago, pero que tanto todas las Administraciones tienen la opción de poder negociar o aplazar y con eso ya se consigue este requisito, que es un requisito de una obligación legal de todas las subvenciones. Y como única obligación, estamos hablando de empleo, pues es mantener el alta durante seis meses después de la concesión de la ayuda. Por otro lado, las solicitudes, como he dicho, hemos estudiado para que sea de una manera muy sencilla. Ahora os haré una pequeña presentación para que vean todos cómo es el formulario, que es de manera digital, a través del portal de trámite a Castilla y León. Los requisitos para acceder a este portal es tener un DNI electrónico, un certificado digital o aquellos que lo hagan a través de una gestoria, pues tendrían que presentar, en este caso, un otorgamiento de representación. La documentación, las actividades que están recogidas en el anexo de los epígrafes, salvo que se opongan, que yo aconsejo obviamente que no se opongan porque facilita tanto su trabajo como a nosotros, todos nos encargamos desde la propia Dirección General de comprobar esos requisitos. En el ocio nocturno, como hay dos apartados, está el de sector discotecas, que deberían presentar una copia de la licencia del Ayuntamiento, que acredite que es un establecimiento de este sector, y luego el resto de establecimientos de ocio nocturno, que hay tres opciones. La primera es una copia de la licencia del Ayuntamiento, que acredite que no es un establecimiento del ocio nocturno, que tiene sus características, sobre todo en el tema de apertura de horarios, o una declaración responsable, que hagan también, que demuestren eso, pero que desde la propia Dirección podemos exigirles que lo lleguen a demostrar, o un certificado emitido por el propio Ayuntamiento que acredite que la clasificación del establecimiento y el horario corresponde a un establecimiento de ocio nocturno. Esto es algo que ya personalmente he tratado, en colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias, de invitar a los ayuntamientos a la emisión de este certificado, que es algo sencillo y facilita tanto al solicitante como a la Administración en el estudio y en la confesión. El plazo de presentaciones comienza el próximo lunes 21, a las 9 horas, y inicialmente finaliza a las 24 horas del 19 de julio. Digo, inicialmente, como preveemos modificaciones de la convocatoria, se ampliará el plazo, obviamente, en su momento correspondiente. Y para finalizar el tema de solicitudes, quiero recalcar, y es muy importante para todos los autónomos que van a presentar las solicitudes, es hacer todas las comunicaciones desde la Junta con los propios autónomos, es a través del e-mail, que ahora veréis en la representación, que tienen que incluir, es el canal de comunicación entre la Administración y el solicitante. Es importante, recalco, porque es a través del cual se le puede hacer cualquier requerimiento, cualquier comunicación, y es importante que estén revisándolo periódicamente, porque pueden, por un fallo de días, luego hay unos plazos legales para responder al requerimiento, diez días y otras fechas, que claro, que por no haber visto, comprobado su e-mail, pues tengamos problemas administrativos. Aquí, aunque está colgado también en la web, en la web de Tramita, son los epígrafes que son incluidos, son 75. Y ya para finalizar, estamos a vuestras consultas, cualquier información y cualquier duda que tenga cualquier autónomo se hará atendido en el 012 de la Junta de Castilla y León. Se va a acompañar con una campaña en la media de comunicación de prensa escrita, pues que haremos señalamiento, hemos incluido un QR que con un teléfono móvil, una aplicación móvil, se puede acceder directamente a donde tienen las ayudas y desde ahí acceder al trámita y poder gestionarlo. Y como os decía, os voy a mostrar muy brevemente cómo es el proceso de la solicitud. A partir del lunes a las nueve horas, esto que os estoy mostrando estará activo. Es tan sencillo como los datos del solicitante, pues rellenar los datos, dónde vive, el número de la seguridad social. En tal caso de que sea un autónomo en que va a dar representación de una comunidad de bienes, una sociedad limitada, pues tendrá que rellenar el NIF de la relación social, el nombre de la relación social, el lugar de empadronamiento, datos del representante en caso de que lo haga alguien en nombre del autónomo, como puede ser una gestoría. Los datos de contacto, aquí introducimos el e-mail, como os he dicho, que es importante, pero sobre todo es el siguiente apartado, que es el de notificaciones por comparecencia en sede electrónica. Este es el que os he hecho antes mención de que es muy importante que estén periódicamente revisando porque es el canal de comunicación entre la Junta de Castilla y León y el interesado, el beneficiario. Los datos bancarios, los datos específicos de la solicitud de las tres categorías, si es ocio nocturno, discotecas o los otros sectores, tan sencillo como marcarlo. Documentación que se aporta, dependiendo de los casos, pues tendrá si es ocio nocturno, si es de los epígrafes de IAE, si es de discotecas, pues es marcar la casilla correspondiente o el documento nacional de identidad o que lo revisamos nosotros. Y aquí es donde autorizan que desde la Dirección General hagamos nosotros consulta de todos los documentos que no tienen por qué presentarlos. O sea, dándonos esta autorización, desde la propia Dirección General ya hacemos nosotros la comprobación de todos los datos. Una declaración responsable en la que es rellenar unos datos, que viene ya todo marcado. Hay requisitos legales, como el tema… pero bueno, que en general los autónomos no llegan a cumplir, bueno, no tienen exigencia de tener que cumplir, como es el plan de igualdad por el número de empleados, porque la mayoría de ellos está con un número de empleados menor a 50, que no tienen obligación, pero bueno, son requisitos legales que tenemos que incluirlo. Y nada, después de este formulario, le dan… si tiene algún error, le va a saltar de que falta algún dato y si no es… en vez de revisar pone enviar y ya se envía. Los que están incluidos en el Impuesto de Actividades Económicas, como habéis visto, esto puede ser un plazo de cinco o diez minutos el rellenarlo y no tendrían que hacer nada más. En el caso del ocio nocturno, tendrían que adjuntar, que a través del trámite tienen la opción de adjuntar el documento de la copia de la licencia o el certificado del ayuntamiento, en su caso, si se lo han emitido. ¿Si tienes alguna pregunta? Muy bien, pues se nos ha olvidado también comentar que, en principio, por los epígrafes que hemos analizado, esto puede… tiene la posibilidad de solicitar esta subvención unas tres mil, más de tres mil autónomos. Así que, nada, a partir de ahora, pues como ha trasladado el director, es un trámite fácil, si no estamos a su disposición, en trámite a Castilla y León, a través del código BIDI en los anuncios que se van a publicar en prensa. Es una solicitud que va a ser fácil, ágil, como digo, flexible, para estar abierta a poder incluir otros sectores y, nada, a partir de ahora, pues a su disposición para cualquier pregunta que puedan realizar. Sí. Buenos días. ¿Podría concretar cuáles serían los otros fondos compatibles con estas nuevas ayudas? Sí, sí. A ver, los fondos compatibles es, por ejemplo, la propia línea de subvenciones que se está tramitando desde la Junta de Castilla y León, de que son las ayudas estatales, también serían compatibles con esta ayuda. En el caso del ocio nocturno, que están incluidas, por ejemplo, en la otra línea de ayudas, estáis compatibles con esta nueva línea de ayudas dirigida a los autónomos. Me vais a perdonar, quería hacer también mención a la tarifa plana. La tarifa plana ha habido un primer plazo. El segundo plazo empieza el lunes también y es hacer un recordatorio a todos aquellos que ya cumplen los requisitos de la convocatoria que se abre el plazo a partir del lunes y a día de hoy está siendo un éxito porque del primer plazo que podían presentar hemos recibido 1.844 solicitudes. Entonces, es un recordatorio y animar a los autónomos que tienen la posibilidad que a partir del lunes se abre el segundo plazo. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarles, para el pago de estas ayudas, ¿habrá que esperar a que se cierre la convocatoria o se podrán ir abonando a medida que se vayan recibiendo y comprobando que está todo correcto? Gracias. Entonces, se va a esperar a que se termine el plazo. Tenemos estimado que cuando se termine el plazo, entre las comprobaciones y requerimientos que se puedan realizar, estimamos que en unos tres meses esté todo el proceso elaborado y se empiece el inicio del pago. Lo que más retrasa, para que se hagan una idea, lo que más retrasa los pagos de las subvenciones normalmente es cuando la documentación que se ha requerido no es bien presentada por las empresas porque eso es muy garantista la Administración y lo que incita es un inicio de expediente de requerimiento que tiene unos plazos administrativos y que retrasa por eso el pago. ¿Qué hemos hecho? Intentando con esta línea que sale nueva, como ha dicho el director, facilitar que no se tenga que presentar la documentación, sino que con esa declaración responsable y esa aceptación desde que desde la Administración vamos a poder revisar los documentos de esos autónomos, nos facilita tanto a la Administración como al autónomo el ser ágiles, el saber que ha presentado toda la documentación, que no hace falta que la presente porque realmente si nos autoriza la vamos a comprobar y que cumpliendo esos requisitos va a recibir la subvención. Se trata precisamente de acortar plazos. Sí, buenos días. Dos cuestiones. Por un lado, ayer el vicepresidente IGEA comentaba que le sorprendía el reducido número de solicitudes de ayudas estatales. Lo achacaba un poco a la dificultad de las condiciones. Por preguntarle una valoración sobre esto, si tiene la misma opinión. Y por otro lado, quería saber cómo se está desarrollando el mapa de las necesidades empresariales de Castilla y León, con esos prospectores laborales que estaban preguntando a las empresas cómo se desarrollaba todo. Muchas gracias. Sí, pues la realidad, como saben, la convocatoria la está gestionando la Consejería de Economía y Hacienda. Efectivamente, en estos días había unas 5.000 solicitudes. Y la cuestión es que los requisitos son leoninos en un sentido. Las ayudas del Gobierno tienen que haber tenido más de un 30% de pérdidas demostradas con el IVA del año anterior. Y además, tienes que tener deudas pendientes. Entonces, se da la circunstancia, por ejemplo, yo esta misma mañana he estado reunido con la Asociación de Comerciantes de Castilla y León, con FERCO. Y muchos comerciantes, por ejemplo, pequeños comercios, han tirado de sus ahorros para no tener deudas. Lo han pasado mal, pero han pagado sus deudas. Y algunos están en un 29 de pérdidas, un 28. Entonces, es muy complicado acceder a las ayudas del Gobierno. Y por esa razón, yo creo que está habiendo pocas solicitudes. Para que se hagan una idea, nosotros en las solicitudes de mantenimiento del empleo para hostelería hemos pagado ya 3.500 solicitudes y tenemos otras 7.500 que ya se están gestionando este mismo mes. Si no hubiera habido requerimientos, también estarían pagadas. Entre hostelería y turismo, en la Consejería de Hostelería y Turismo y la de Empleo, vamos a atender 25.000 solicitudes. Entonces, que las del Gobierno solo haya 5.000, pues nos indica que, bueno, primero animo a todos los sectores que cumplen requisitos a que presenten esa solicitud de subvención, porque por supuesto es interesante, es bueno que mejore nuestra economía, pero les animo por eso, porque están en plazo a todavía solicitarlas, pero la realidad es que a día de hoy el resultado no está siendo muy bueno. Y en segundo lugar, respecto al mapa de la prospección laboral, decirle que de los 100 prospectores laborales, tenemos el informe del primer trimestre, nos van a pasar ahora del primer semestre, pero del primer trimestre le puedo indicar que han realizado 25.000 contactos con empresas, que hacemos una encuesta, además de la visita de satisfacción por parte de los empresarios y el resultado es satisfactorio o muy satisfactorio respecto a la información que han recibido de estos prospectores en más de un 90%. Luego, estamos muy contentos en ese sentido. Estamos evaluando también el impacto que están teniendo las visitas de los prospectores, ya no solo en el sentido de mejorar la imagen del servicio público de empleo para dar a conocer todos los servicios que presta a los ciudadanos, que son muchos, a desempleados y a empresas también. Y sí que está aumentando el número de ofertas en las que está intermediando el servicio público de empleo respecto a cuando efectivamente no se iba a visitar a las propias empresas. Luego, yo creo que en principio estamos contentos, vamos a ver el resultado de este primer semestre que, por supuesto, lo presentaré y mandaremos a los medios en su momento. Damos paso ahora a los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos con Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Belén. Hola, buenos días. Yo solamente tengo una duda. ¿Cuál es la obligación que tienen que cumplir los autónomos para recibir esta ayuda? Perdón, sí. Como ha trasladado el director de Economía Social y Autónomos, la obligación es la de mantener durante seis meses el negocio abierto. Es el mínimo que podíamos exigir, porque a mí así lo exige la Unión Europea y esa es la obligación. Desde luego, como ha trasladado un tema importante que se pide es estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda. Y como ha trasladado el director, porque esto ha sido una queja recurrente de las personas, las empresas, los autónomos que lo han pasado tan mal, pues algunos tienen deudas tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. El que tengan deudas no quiere decir que no estén al día. Únicamente hay que ir tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, renegociar esa deuda y con ese papel ya te vale. O sea, que nadie que tenga deudas con Hacienda o con la Seguridad Social deje de pedir la subvención porque la puede pedir. Lo único que necesita es ese papel que le acredita que está renegociando su deuda tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Pero vamos, la obligación principal es la de, una vez que la reciban, es mantener el negocio durante seis meses más. Damos paso ahora a Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Yo les quería preguntar si esta escasez de solicitudes, aparte de las líneas del Gobierno, ha ocurrido también con algunas líneas de subvención de la Junta. No sé si de su consejería, pero me cuesta que hay algunas que se han pedido poco y si lo van a resolver. La segunda cuestión es si esto va a ir también por orden de llegada de la solicitud. Al primero que la presente le toca, digamos. Luego calculan tres mil, pero con cuatro millones hay para unos mil trescientas. Sería más o menos la cantidad que se podría cubrir calculando a tres mil euros. Y por último, no sé si tendrá el dato para hacernos un cálculo más o menos por provincias, cuántos autónomos se podrían ver beneficiados. No sé si igual es un dato demasiado detallado. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, al contrario. Por ejemplo, en la Consejería de Empleo e Industria, como saben, nosotros convocamos una misma línea, pero dividida entre mantenimiento del empleo en hostelería y en el resto de sectores. Convocamos ambas por once millones de euros y vamos a llegar a 27 millones de euros porque confirmamos que todas aquellas solicitudes que se habían presentado de empresas de nuestra comunidad iban a ser atendidas. Todas aquellas, por supuesto, que cumplieran requisitos. Así que en nuestro caso ha pasado al revés y además por exceso. Quiero decir que, ya le digo, entre hostelería y turismo y la Consejería de Empleo e Industria hemos atendido las subvenciones directas para 25.000 empresas solo con la línea de subvención directa de mantenimiento del empleo y de turismo. Pero es que luego hemos tenido otras 5.000 empresas que han recibido tanto ayudas directas para equipos de protección colectiva, equipos de protección individual. En nuestro caso, desde luego, desde la Consejería de Empleo e Industria nos han desbordado las solicitudes y por eso hemos tenido que ampliar crédito. Respecto a una de las preguntas, otra la contestará el director, pero la del presupuesto, efectivamente empezamos la convocatoria con 4 millones, pero, como he dicho, la vamos a ampliar hasta 10 millones si las solicitudes, como en otras ocasiones, nos desbordan y necesitamos más presupuesto. Lo que preveemos es que se puedan superar esas solicitudes, ojalá, y entonces habrá presupuesto hasta 10 millones de euros para cubrir, por supuesto, a todos los autónomos que cumplan requisitos y que pidan esta subvención. Sí, respecto a la pregunta de si tenemos datos por provincias, lamento decir que no. Lo tenemos en plan global de Castilla y León, provincializado de los 75 epígrafes de impostos de actividades económicas, no lo tenemos detallado. Y si van por orden o no… Ah, y en el tema… Sí, en el tema es una adjudicación directa, como he dicho, o sea, que sí que se tiene en cuenta el orden de presentación. Pero, como bien ha recalcado nuevamente la consejera, aunque inicialmente esta línea sale con 4 millones, va a ser ampliable mínimo 10 millones y lo que tenemos previsto es cubrir el 100% de las solicitudes. Iremos todas las solicitudes que cumplan los requisitos que vienen establecidos en la propia convocatoria. Con lo cual, inicialmente partimos con esto, pero como es una ayuda flexible en la que vamos a modificar y ampliar para no dejar a ningún autónomo fuera de estas ayudas o que lo han pasado mal por el tema de la pandemia, tenemos previsto que se cubran el 100%. Pues cerramos este turno de preguntas con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Hola, buenos días. La última duda que me queda es si tienen el número de solicitudes de forma provincializada de la tarifa plana de autónomos. Muchas gracias. Dando respuesta también, al igual que he dicho antes, al no tener los datos de los epígrafes de las actividades por cada una de las provincias, tampoco le puedo dar la previsión provincialmente. Sí, cuando ya vayamos teniendo, obviamente, las solicitudes y cuando acabe el periodo de la convocatoria, sí que podremos trasladarles cómo han ido siendo por cada una de las provincias y que de los sectores que lo han ido solicitando. Pero, de partida, no tenemos esa información, no le puedo facilitar esa información. Pues muchas gracias a todos. Terminamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.